Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y fui ya no puedo verte, porque yo quiso quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión, de tus besos no encontraba El calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como el mal y otro mal Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho lo sabe mi vida Y apagándola después Ya hay que herirar a la oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor como no haya o como al Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho lo sabe mi vida Y apagándola después Ya hay que herirar a la oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque yo quiso quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión, de tus besos no encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba, el amor y la pasión Esta historia de un amor como no haya otro mal Que me dice comprender todo el bien, todo el mal El hecho lo sabe mi vida Y apagándola después Ya hay que herirar a la oscura Sin tu amor no viviré Esta historia de un amor como no haya otro mal Esta historia de un amor como no haya otro mal El calor que me brindaba, el amor como no haya otro mal